Cordiales saludos mis amigos. El expresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Carlos Chávez, ya se encuentra en Brasil y ya inició el tratamiento contra el cáncer. Estará de retorno aproximadamente en el país el próximo día miércoles. Ya estaba listo el avión ambulancia. Prácticamente el vuelo salió a las once y media de la noche de Viru-Viru. Llegó cerca de las tres de la mañana hora de Brasil. Él estuvo ya en el hospital Albert Einstein. Allá lo esperaba una ambulancia en plataforma. Lo trasladaron inmediatamente al Albert Einstein. Llegó cerca de las cuatro de la mañana y a las ocho y media de la mañana ya lo empezaron a preparar para realizar el PET scan. La familia espera que con estos estudios el ex titular de la Federación pueda salvar la vida. Nuestra esperanza ahora es que con este PET scan puedan hacerle un mejor tratamiento para ver la posibilidad de salvarle la vida. Regresará a Bolivia el 24 de este mes. Pidió regresar el 24 de enero porque él en los periodos críticos que es después del quinto día, es cuando se le caen las defensas todo y lo trasladan a terapia intensiva y lo aíslan. Él quiere estar aquí en Bolivia.